¡Familia! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Familia? Solo ustedes pueden ayudarme a recuperar a mi Fernandita. Me pregunto qué va a hacer tu hermano para reconquistar a la monga. Vamos, vamos, vamos. A ver, todos con las cartulinas en alto, al frente. Joel, tienes que poner cara de perro arrepentido, ¿ok? Ya. Te pones ahí. Ya. Vamos entonces. Pero falta alguien que agarre este cartel. Yo la agarro. Ya, ya. Ya está. A ver, todos arriba. ¿Listos? Ya, a ver, vamos. Tres, dos, uno, acción. No, un ratito, corte, corte. ¿Pedolorna? ¿Qué? ¿Cómo va a decir pedolorna? ¡Pedolorna! 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 No puede ser pedolorna, uno tiene que ser profesional. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya, ya, ya. Reformen bien la palabra. Reformen bien. Qué bueno que las hermanas se hayan hecho tan amigas. Señora, tiene que estar bailando, por favor. Vaya por allá. Ven. ¿Qué? A mí nadie me da órdenes. Cuatro. ¡Oye! ¡No! 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 Gracias por ayudarme, Silvestre. Ah, tú sabes que no hay ninguna molestia. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hola. Lo mismo digo yo. Joder, ya sabes que Silvestre solo me está ayudando, ¿eh? Sí, Juan. Ya te dije, ya, ya te dije. No lees alas, no lees alas. ¿Me puedes explicar qué están haciendo todos aquí? Bueno, todos me están dando una manito para reconquistar a mi Fernandita. Otro video. Vieja, ¿por qué es mejor en lugar de ceremoniarme? ¿Por qué no me ayudas, ah? Ah, y por si acaso también tenemos un papel para tu flan enamorado. Bien. ¡Bravo! Bien. Gracias a todos. Gracias. Si regreso con Fernandita, será por su ayuda. Un ratito, un ratito. ¿Cómo? ¿Esto era gratis? ¿Y ahora qué nos paga todo el tiempo que hemos perdido? Oye, cabezón. Gracias por todo, ¿ah? A pesar de que tengo la culpa en parte de tu despido. No te preocupes, por algo somos familia, ¿no? Ya le dije a Nicolás que te consiga un novio churro y millonario común. Gracias, abuelita. Pero ahora solo estoy concentrada en mis estudios. Y no tengo tiempo para el amor. Gracias. Gracias. Ya te importa. Oye, me imagino que aprovechaste mi talento, ¿no? Ah, por supuesto, señora, por supuesto. Señora, no. Señorita. Seré señora a partir del 15 de diciembre. ¿Vamos? Bueno. Joel, no te olvides de que me tienes que ayudar a hacer un video para enamorar a Chirra, ¿ya? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por acompañarme, Silvestre. Ya nos vemos, muy amables. Chao. Oye, vieja. ¿Qué tanto te acompaña el papá de Pollo Gordo, ah? Ay, Joel, ya te dije que Silvestre solo me está acompañando. ¿Cómo vas a pensar que quiere algo conmigo? Ay, Joelito, Joelito, casi me quedo dormido.